Aquí el informe sobre este evento. Adelante. Es la primera visita de un miembro del gabinete, el presidente Enrique Peña. Da mucho gusto a usted el secretario Miranda, secretario de Desarrollo Social, aquí con nuestro buen amigo el gobernador Kirin Ordópez. ¿Qué significan los programas de desarrollo social para Sinaloa? Bueno, lo acabo de decir ahorita, cómo pondrá puntual seguimiento y el apoyo que va a dar a Sinaloa. Esa es información en el trabajo de Sinaloa.